Buenas, buenas. Buenas tardes. 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 Entonces, donde están las salitas más grandes o más altas, más largas, es la parte de arriba y las que están más pequeñas es la parte de abajo. Eso es todo. Acá lo que le da los detalles serían el pintado. Para hacerle la del cuerpecito, la pieza del cuerpecito, vamos a utilizar algún retacito que nos haya quedado del mismo, miren, y le vamos a dar forma al cuerpecito de la mariposa. Miren, acá vamos a diseñarle la cabecita, un poquito de clive aquí, que sería lo del cuello, y la parte ovalada que vendría siendo lo de la pancita. Y esta vez solo veré el video, pues, mis materiales, ya los guardé, pero gracias por el video para servirle, Caterine. Miren, el video igual queda, les voy a compartir en el grupo, y los voy a subir a mi canal de YouTube, para que lo tengan ahí presente. Entonces, miren, así le hicimos el cuerpecito, de un retacito que quedaba por ahí de lo que es el cartón. Si no tienen un retacito, ustedes pueden fabricarlo, miren, por ejemplo, uno de estos. Voy a perforarle aquí, voy a cortarle aquí, lo voy a aplanar, miren, y ya toda esta parte de aquí me va a servir para hacerle el cuerpo. Entonces, vamos aquí así, la pancita, el declive para el cuello, le diseñamos la cabeza. Y volvemos a la parte del cuerpecito. Y ya nos quedó. Acá tengo que definirle mejor lo del cuello. Para dejarlo así. Si les queda grande o pequeña, ustedes ahí deciden, vean, cuál quieren utilizar para el medio de su mariposa. El que queda más grandecito le viene mejor, vean, porque la cabecita tiene que sobresalir, al igual que el cuerpo. Entonces, nos quedaría esto aquí así. Esta es nuestra mariposa. Ahora, el color, el pintado, ahí ya es decisión de cada una. Yo lo primero que hice fue darle un color de base. Y luego le fui pintando los bordes. Por en medio le hice el diseñito de las vetitas que llevaría más o menos en las alitas. Le pinté igual el centro. Acá ya lo traigo previamente elaborado, miren. En el centro lo pinté así, en color amarillo. Le di algunas rayitas en negro, en blanco. Julia Ramos, buenas noches, bienvenida. Esta que así, o la pueden pintar toda de café o toda de negro, sin rayitas, ahí es su elección. Igualmente, acá, miren. La base de la mariposita lo hice en color magenta. Acá le hice un bordecito en negro, unas líneas en amarillo medio, las gretitas de las alas en color negro con mi pincel liner y los puntitos. Son como unos lunares que lleva ahí la mariposita. Para las antenitas voy a utilizar estos pistilos, pistilos de flores. Si ustedes no tienen de este tipo de pistilo, pueden utilizar las que traen las flores de pascua, por ejemplo. Miren, por acá tengo otro tipo de pistilo. Este pistilo es hecho en porcelana y este otro en candela, miren, o en vela. Dependiendo ahí los pistilos, ustedes puedan lograr conseguir. Entonces, esto yo lo, como tienen un alambrito, yo lo voy a juntar acá. Lo voy a enrollar para dejarlo más seguro. Miren, le doy movimiento a esas antenitas. Nos sirven de antenitas. Se las voy a pegar en esta parte de abajo, a la cabeza. Como esta parte no se va a ver, podemos sellar con un pedacito de foamy o con un pedacito del mismo cartón. Acá yo tengo foamy diamantado amarillo a la mano. Entonces, le voy a colocar un pequeño retazo, miren. Lo que quiero es asegurar los alambres para que no se me vayan a desprender. Eso no se va a ver porque va en la parte, va pegado en el cuadro, entonces no se nota, chicas. Miren, entonces las antenitas las acomodamos y ya les queda así. Entonces, aplicamos silicón aquí en el medio de la pieza. Ubicamos el cuerpecito y presionamos, perdón, precisamente ahí donde va el pegamento. Y dejamos que la figura tome su forma natural. Por ejemplo, las antenitas se tienen que ver como que ellas están volando. Miren, las alitas, perdón, que las alitas están como volando. La cabecita está resaltada, igual la colita, y acá lo que son sus antenas. Y este ya está listo para colocarla en el cuadro. Entonces, girasol, margarita, flores silvestres y la mariposa. Lo último que nos queda es realizar lo que es la, lo que es la, el tulipán. Yo acá ya les traigo hecho uno. Acá traigo un tulipán hecho. Voy a enseñarles cómo lo hice. Vamos a tomar la pieza. Así tal cual como la sacamos de la paca de huevos o el cartón de huevos. Así, con todo y las puntas. Acá lo vamos a dividir en cuatro partes. Entonces, importante que queden estos picos, ¿ves chicas? Muy importante. Vamos a hacer los cuatro cortes. Entonces, nos queda aquí así. Vamos a quitar estos filitos que nos quedan de estos extremos. No es quitarle mucho, nada más es la puntita para que no quede lo afilado. Vamos por acá así. De hecho, si ven que estas puntitas no están tan, tan bien elaboradas, las pueden redondear igual. Así de esta manera. Con la punta de la tijera, ustedes le van a hacer aquí una vueltecita. A manera de darle movimiento a lo que es el pétalo. Así. Y ahora vamos a tomar la pieza y la vamos a pegar pétalo con pétalo. Aquí ustedes pueden igual quebrar o doblar estas esquinitas. Miren. Y van traslapando entonces los pétalos. Uno contra el otro. La florcita se va cerrando, miren. Acá voy a introducir un poco lo que es el pétalo para cerrarlo un poquito más. Porque el tulipán no es una flor tan abierta. Le voy a doblar aquí. Y voy a llevar hacia adentro que queden traslapados los pétalos. Voy a doblar acá. Para que quede cerradito, ¿ves? Con este del tulipán, ustedes pueden colocarle dos. Normalmente cuando los hacemos en foamy, utilizamos dos. Ahora, este material es bien grueso. Helen Saavedra, bienvenida. Este material es bien grueso, bien firme. Entonces acá solo estoy utilizando uno por cada tulipán. Miren. Aquí yo ya labore la flor. Si ustedes le quieren hacer un centro, le pueden colocar pistilos. O bien pueden trabajar este tipo de centro con el mismo cartón y lo introducen y se los dejan allá adentro. En las flores mías yo no les coloqué centro. Yo las dejé nada más así. Porque como van de ladito no se nota mucho. Ahora, si estuvieran de frente, sí sería bueno verle algo adentro. Entonces, con los mismos pistilos, de estos largos que ya venden, o con la misma cartón, miren, con tirita de cartón, le pueden hacer el centrito a los tulipanes. Aquí lo único que queda es pintarlo. En este caso los tulipanes yo los voy a hacer en color azul cielo. Muy facilito. La verdad que el tiempo que se llevan a elaborarlos nada más es en el corte o separación de cada una de las piezas en el cartón. Porque la elaboración no es nada complicado. Si ustedes fueran a hacer la florcita con todo y el tallo, obviamente lo ideal es que le lleve pistilos. Lo perforan desde adentro, adentro del pistilo. Y por acá quedaría lo del tallo. Lo forramos con floratei. Y listo. A colocarlo en el jarrón. Si lo van a utilizar para una retratera, para un cuadro, para... ¿Dónde más? Para hacer alguna basecita para un portacerbilletas, o las... Donde están las llaves, ¿verdad? El organizador de llaves. Esto para decorar exteriores es muy bonito. Es como si estuvieran trabajando con masadas o arcilla. Así se ve la textura de este material. Como es fuerte, es grueso, se queda muy, muy bien. La pintura que estoy utilizando es acrílica. Como esto es cartón, tiende a absorber bastante. Entonces, puede que el color les quede no tan intenso. Entonces, pueden empezar aplicando una base blanca. Esperan que seque y luego le colocan el color que quieran. O con pintura que viene metalizada. Quedan bien bonitas. Mis tulipanes, yo le di una base de pintura acrílica, que es mate. Y luego le apliqué la pintura dorada, que esa es como traslúcida. Trae brillo. Entonces, así le resalte un poquito el color. Entonces, listo, miren. Son como unas campanitas. Así nos quedan entonces los tulipanes. Necesitamos que sean tres. Yo acá les traía una muestra y la otra que elaboramos con ustedes. Entonces, nada más faltaría ser una tercera para montar ya lo que es el cuadro. Entonces, acá tenemos los tulipanes. Tenemos la mariposa. Las flores silvestres, que así mismo pueden hacer las rosas, solo con uno o dos más. Más enrolladitos en el centro. La margarita y lo que es nuestra irasol. El resto viene siendo hojas largas, que las pueden hacer con foamy. Y el montado es en una base de camba, un cuadro de MDF o una teja. Reina Treviño, gracias por esa lluvia de corazones, que bueno que les gustó. Miren, estas son entonces las muestras que les quería compartir, que será el proyecto que vamos a elaborar con las chicas en el centro comercial el próximo sábado. Entonces, a ellas necesitaba compartirles estos tutoriales para que tuvieran ya listas sus piezas con las que van a armar su cuadro. Ahí les vamos a estar compartiendo cómo ellas elaboraron o cómo les quedó el proyecto final en la elaboración de sus flores y de sus detalles en cartón de huevo. No sé si ustedes ya sabían de esos tutoriales, chicas, pero espero que lo poquito que les hayamos podido compartir les haya servido. Bueno, agradezco a cada una que se pudo conectar. Las clasescitas fueron muy cortitas, muy breves, pero concisas en lo que estamos necesitando. Les vuelvo a mostrar el cuadro. Miren, así montamos el cuadro ya con todas las flores y la mariposita previamente elaborada. Acá esta mariposa fue pintada en amarillo medio y negro en lo que es el bordecito, las rayitas y el cuerpo. Acá yo utilicé los pistilos, pero de una flor de pascua, miren, así. Y lo mismo, las flores silvestres, las rosas, la margarita y la girasol. Y montada ya en un cuadrito. Pueden hacer un solo cuadro de un estilo de flor o de varias como lo que tengo yo acá para que les quede vistoso, colorido y con mucha, mucha creatividad. Bueno, me despido entonces. Muchísimas gracias. Eso es todo por hoy. Hoy vamos a preparar algún tutorial diferente para los próximos días y esperamos que nos puedan acompañar. Gracias a las personas que compartieron, de hecho, la clase. Y estos tutoriales igual los pueden encontrar en mi canal de YouTube, Artística C Tutoriales, igual que en Instagram, igual que está en la página y en TikTok. Muchísimas gracias, chicas. Que tengan feliz noches. Nos estamos viendo en los próximos tutoriales. Un abrazo. Chao, chao.